hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo el increíble mundo de gombal es una caricatura muy ocurrente en la que encontrarás una temática diferente en cada episodio ya que los creadores se dieron la libertad de explorar el mundo de estos personajes de una manera muy variada y original así que no te sorprenda si en alguna ocasión miras un episodio basado en otro de tus shows favoritos o si encuentras referencias a personajes de otras caricaturas porque en gombal verás muchas de ellas es por eso que el día de hoy he decidido traerles la tercera parte de este vídeo en donde descubriremos otras 10 referencias y curiosidades del increíble mundo de gombal en un capítulo de halloween gombal cuenta frente a la clase una historia de terror y lo hace vestido de la misma forma que beatle just en esta historia cuenta la temible leyenda de gargarott el devorador y que al mencionar su nombre llegará el inframundo para apoderarse de la escuela gombal darwin y carrie hacen creer a todos que la escuela está embrujada por el temible gargarott pero que a cambio de sus dulces ellos se harán cargo de él para despojarlo de este mundo y lo hacen vestido de la misma forma que los cazafantasmas clásica película de los años 80 incluso durante esta escena se escucha de fondo un tema musical muy parecido al de la película original cuando gombal y darwin evitan a toda costa cumplir con las tareas del hogar deciden ponerse a jugar o hacer otras actividades para evitar sacar la basura y una de las actividades de ocio que se ponen a hacer es dibujarse el uno al otro en ese instante darwin dibuja un payaso aterrador que se encontraba en la ventana detrás de gombal el cual tiene una voz terrorífica y un aspecto que asustaría a cualquiera siendo esto una referencia al payaso pennywise que cuenta con un aspecto aterrador y con una voz que no le gustaría escuchar a cualquiera en un capítulo nicole parece tener diferencias con otra chica del trabajo que solía ser su amiga en la infancia quien resulta ser la madre de masami ésta le cuenta a gombal y a sus hermanos el por qué hay un gran rencor entre ellas mencionando que cuando eran niñas solían entrenar artes marciales con un anciano y que juntas practicaban difíciles ejercicios físicos para participar en el torneo de las artes marciales la forma en que cuenta la historia es como si estuviéramos leyendo un manga en blanco y negro y esta misma historia es una referencia a dragon ball ya que cuando goku y krillin eran unos niños ambos se entrenaban duro con el anciano rochi para participar en el torneo de las artes marciales y durante la historia nicole se enfrenta a un monstruo muy parecido a bowser y cuando por fin ambas chicas se enfrentan en una revancha la animación de la pelea se torna como la de los animes y los efectos especiales son similares a los que veríamos en un anime de peleas como dragon ball o naruto cuando annais necesita la ayuda de gombal y darwin para encontrar el defecto de su nuevo amigo perfecto los chicos le piden a annais que lo haga de una forma algo vergonzosa diciendo la frase hermano squad activen se de la misma forma a como lo hacen los power rangers cuando se transforman y los trajes que adquieren gombal y darwin son similares a estos clásicos personajes de antaño que cada vez que se transforman deben hacer toda una escena gombal cuenta con cientos de personajes que podemos conocer a lo largo de cada episodio y en diferentes ocasiones vemos a un personaje muy parecido a pikachu es amarillo tiene las mismas orejas y cuenta con esas manchas rojas que tanto caracterizan a la rata eléctrica siendo una parodia a este personaje en un episodio cuando darwin busca tener una ciudad más segura y menos violenta trata de imponer sus propias reglas para evitar algún accidente o acciones peligrosas y en una escena cuando gombal se encuentra viendo la televisión vemos que el programa que está mirando es sobre un coyote persiguiendo a un corre caminos quien hace todo lo posible para atraparlo y comerlo esta es una referencia a los personajes que aparecen en los looney tunes en donde willie el coyote tiene su propio show y en cada episodio perseguía por todo el desierto aún corre caminos para comérselo en un episodio cuando gombal trata de inventar un nuevo día festivo en enero vemos que darwin lleva mucho tiempo sin ver el sol por lo que termina perdiendo su color y teniendo calambres en las piernas esto le da un aspecto a darwin como si fuera un dibujo animado de los años 30 donde los personajes eran en blanco y negro y tambaleaban de un lado a otro como si estuvieran alegres en el capítulo cuando nicole gana el premio como empleada del mes empieza a presumir su logro a su familia por lo que richard se comienza a sentir triste debido a que nadie reconoce lo que hace en casa por lo que decide ponerse en huelga hasta que nicole aprecia su trabajo con los niños durante esta huelga richard deja de ponerle atención a los chicos por lo que terminan mutando en unos pequeños monstruos salvajes muy parecidos a los gremlins comienzan a actuar de la misma forma que ellos al comer y destruir todo a su alrededor en este mismo capítulo cuando richard trata de calmar a los niños para que vuelvan a su forma normal lo hace de la misma forma a como lo hizo owen grady en la película de jurassic world gombal y sus hermanos se comienzan a acercar a richard de la misma forma que los dinosaurios en la película y se dirige a ellos de la misma forma que owen cuando darwin y gombal encuentran en el ático una caja con sus viejos juguetes darwin se emociona al ver que sus viejos títeres estaban allí más tarde darwin y gombal viajan al mundo de los títeres obteniendo el mismo aspecto que ellos y una escena se torna algo terradora en la que darwin se encuentra bailando inconscientemente en una habitación al lado de sus otros peluches te recuerda algún vídeo esta escena y la canción que cantan es similar al vídeo llamado don't hug me i'm scared si observas bien los personajes son muy parecidos a los del vídeo y es porque para crear este episodio pidieron ayuda a los creadores que hicieron este vídeo para darle un toque un poco más tétrico a esta escena estas fueron otras referencias y curiosidades que puede encontrar en la caricatura de gombal si te gustó el vídeo no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para emiliano saldaña bebo de gamers matching pro experto oficial saludos para daniel felipe posada dome cat daniel arámbulo fox y gameplays mateo cuesta patricia oviedo boy crack saludos para elvia torres guzmán mister cómic 36 57 carolín rodríguez consultorio dental venezuela emanuel gómez saludos para alejandro lópez y su amigo adrián el seguro brandon cuyun maxine saludos para rafatero 09 recuerdos familiares y un saludo para janet guerrero si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activar la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver no 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 ¡Gracias!